Exhorta el Subdirector de Protección Civil Municipal Lucio Salvador Arguea a la comunidad empresarial a que no coloquen en riesgo a su clientela o a sus empleados al autorizar la habilitación de instalaciones de gas en sus empresas comerciales por personal que no está debidamente ni preparado ni capacitado y todo por ahorrarse unos cuantos pesos. A todos los comercios que por favor eviten por ahorrarse un dinero que hagan los trabajos plomeros ya que ha ocasionado situaciones como esta del señor que hacen ellos sus instalaciones por ahorrarse unos pesos y ponen en riesgo su integridad física y sus bienes. Dijo que lo ocurrido en Plaza Chedraui es una prueba de que se contratan a plomeros, albañiles u otros trabajadores para que instalen las líneas de gas dentro de los comercios, lo que no es correcto y al menos en este caso fueron dos locales los multados al encontrarse fugas en las líneas de conexión del gas y que pusieron en riesgo a toda la comunidad que asiste a ese centro comercial. Precisó que en estos momentos se lleva a cabo la reverificación 2011 en los locales comerciales de la ciudad y son las instalaciones de gas en donde más se han detectado problemas al no haberse tomado las precauciones necesarias.